¿Qué hacer para mejorar la democracia en Michoacán y en México? Expertos no lo dicen. Ann Catherine Beck, ella es representante en México de la Fundación Conrad Adenauer, así como Jorge Arias, quien es encargado y responsable por parte de la consultora PoliLab de un estudio que se acaba de presentar sobre el índice de desarrollo democrático en México. A ambos les doy la bienvenida, primero las damas, am bienvenida a Abro Noticias. Muchas gracias, es un placer estar hoy contigo de parte de la Fundación Conrad Adenauer y poder hablar sobre el IDDMX. Jorge. Hola Bruno, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo con tu audiencia esta preocupación y este entusiasmo también, obviamente, por la democracia en México. Me gustaría, Jorge, que nos platicaras, que nos platicara también, por supuesto, antes, ¿qué es el índice de desarrollo democrático en México? Ahora sí, ¿con qué se come? ¿Para qué sirve? Bueno, centralmente es un intento, digo yo, coloquialmente, de jibarización, de reducción de la realidad. La democracia, nuestra vida en democracia, es un fenómeno muy complejo, que tiene muchísimos aspectos. Yo suelo relacionar su complejidad a la complejidad del funcionamiento del cuerpo humano. Si nosotros tuviéramos que saber nuestro estado de salud, seguramente iríamos al médico y el médico tomaría indicadores de nuestra salud. De igual manera, de igual modo, nosotros seleccionamos 50 indicadores que los clasificamos en nuestras cuatro dimensiones, nuestros cuatro sistemas de la democracia, la democracia de los ciudadanos, la democracia de las instituciones, la democracia social y la democracia económica, que miden distintos aspectos del funcionamiento de la democracia. ¿Es una sola? ¿Es algo que podamos decir, idealmente, la democracia es genial y funciona perfectamente porque yo lo percibo así? No. Tiene un conjunto de indicadores que nosotros tratamos de hacer los objetivos, y a su vez, una última nota metodológica, decía que no lo comparamos contra Suecia o contra la academia, sino que lo que hacemos a cada uno de esos casi 50 indicadores, le ponemos una escala entre el 0 y el 100. Supongamos, un ejemplo de democracia social, el nivel de mortalidad infantil en cada uno de los 32 estados de México. El estado que tiene la menor mortalidad infantil, que tiene la mejor política de salud de protección a los infantes, se lleva 10.000 puntos. El estado que tiene la mayor mortalidad infantil, el peor rendimiento de su salud pública, a nivel de ese complejo tan importante que es la protección de nuestra infancia, se lleva el 0. Los restantes 30 estados se llevan ponderado de acuerdo al nivel de cercanía o lejanía que tengan con alguno de esos extremos. Y así trabajamos para cada uno de estos indicadores, con eso elaboramos subíndices, que son el subíndice de democracia de los ciudadanos, el subíndice de democracia de las instituciones, el de la democracia social y el de la democracia económica. Y una vez que tenemos calculado eso para los 32 estados del país, hacemos la mezcla con una fórmula que está reconocida y decimos, bueno, ponemos tanto democracia ciudadana, tanto democracia de las instituciones, tanto democracia social, tanto democracia económica, y con eso construimos este monstruo que es el Índice de Desarrollo Democrático. Muchas gracias, Jorge. Si me permite complementar, Bruno, porque yo creo, Jorge, como el autor nos dio la explicación muy científica y muy metodológica que estamos midiendo y cómo funciona el IDDMX, pero me gustaría mencionar también que el IDDMX sí es justo este índice que nos explicó Jorge, pero también es un estudio que publicamos cada año, porque también el tercer elemento es que el IDDMX es una herramienta, es una base de análisis que queremos proporcionar para que tomadores de decisiones tengan la posibilidad de utilizar estos datos, este análisis que hacemos para trabajar para un mejor desarrollo democrático de sus entidades, de sus comunidades, y también para mejorar sus políticas públicas para que todos vivamos en un país mejor. Es la décima edición del IDDMX que se realiza, solo un año, los apuntes que tengo aquí se dejó de hacer, pero en el caso concreto de este órgano del cuerpo entero que es México, que es Michoacán, no logramos pasar del siglo XXII, llegamos a estar en el último lugar en el 2011, y entre el 2019 y 2020, estamos en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en Michoacán que sí está pasando en otros lugares y estamos en índices de desarrollo democrático tan bajos? Claro, por eso yo mencionaba que para estas mediciones lo que tenemos que tener en claro es qué queremos medir, para qué lo medimos, precisamente Ann Katrin complementó magistralmente el para qué, digamos, porque yo describía qué es el índice y ella describió con mucha claridad para qué lo hacemos, porque si esto fuera meramente un ejercicio académico no tendría demasiado sentido. La idea es precisamente que esto nos sirva para mejorar. ¿Y quiénes son los que pueden construir esas mejoras? ¿Quiénes deben protagonizar esas mejoras? Nosotros podemos ayudar, asesorar, contar cómo se evaluaron los indicadores, cuáles son los problemas que estarían denunciando cada uno de los indicadores, pero centralmente la tarea de construcción de una democracia diferente es tarea de los michoacanos, de los dirigentes y de los ciudadanos. Entonces, esta descripción de lo que nos está hablando en el caso de Michoacán es que Michoacán trae atrasos importantes, tiene aspectos relevantes a nivel económico, la tierra tan productiva y tan reconocida de Michoacán en el mundo, son valores y baluartes que le dan un capital importantísimo a ese territorio de México. Pero somos esa tierra, esas posibilidades, esas instituciones, esa organización social y nosotros puestos adentro funcionando con las reglas que respetamos o no respetamos. Ese es el nivel de desarrollo democrático que tenemos. Hay una frase que me gustó mucho de Hans Blumeier, que mencionaba al inicio de esta presentación, dice, ciudadanos democráticamente activos y responsables. Me gustaría que comentaras esto, Anne. Sí, justo, porque eso es lo que queremos decir, que la participación ciudadana y la participación democrática de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, va más allá del voto. No solamente que yo el 6 de junio voy a cazar mi voto y con eso ya, es también lo que yo hago en mi día a día y como yo me involucro en mi comunidad, en mi municipio para justo seguir con este desarrollo democrático. Y yo creo que en eso también es muy importante que no solamente estamos sentados aquí y decimos, pues, la política en México es mala, los políticos son corruptos, los sindicatos están aquí. Pero sí pensar en qué puedo hacer yo para mejorar la democracia en mi metro cuadrado, como siempre lo dice Jorge. Y eso para nosotros es esta idea del ciudadano responsable y no solamente de un habitante de un país, ¿no? Un ciudadano sí se tiene que formar. Y eso en eso también estamos trabajando como Fundación Conrad Adanao en México con muchas capacitaciones, talleres y seminarios para fomentar ciudadanos, ¿no? Y para hablar con la gente cómo pueden involucrarse ellos. Les voy a hacer una pregunta a ambos, tanto a Jorge como a Ann, que siempre le hago cuando entrevisto a las personas del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Y qué hace uno en su pedazo de universo, se dice en el metro cuadrado, para lograr que estos números puedan crecer, para que podamos evolucionar? Porque yo como michoacano, como persona del Bajío, no estoy contento con esta calificación, pero no me puede enojar con el mensajero, no me puede enojar con el profesor. Cuando tengo que enojarme conmigo mismo y con mis compañeros de clase, para que la siguiente nos evalúen mejor. Primero, ¿qué hacer? Primero, el ciudadano de pie. Segundo, el líder comunitario. Y tercero, ¿cómo exigirle a los tomadores de decisiones, desde cualquier ámbito, qué deben hacer para que estos números no sean tan malos, por lo menos, para iniciar? Adelante, Anne. Sí, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Y como lo dijiste tú, quizá no es una clase, clase normal, porque hay diferentes grupos en tu clase, y obvio los tomadores de decisiones, sobre todo los políticos, tienen un rol un poco diferente del rol que tienes tú, o del rol que tiene el empresario en tu clase. Entonces, yo creo que es ubicarse muy bien en cuál es mi posición en la sociedad, pero luego también pensar en acciones muy pequeñas, ¿qué puedo hacer yo, no? ¿En qué me puedo involucrar? ¿En qué también yo lo hago mal? Porque eso me gustó mucho lo que escuchamos antes, es que para cada servidor público, quien es corrupto, quien haga un acto corrupto, también es un ciudadano, ¿no? Y cada empresario, quien paga un soborno, también es un ciudadano, es una persona, ¿no? Y yo creo que tenemos que revisarlo muy bien, en que nosotros podemos mejorar, para luego, para latinamente, seguir mejorando la sociedad cual tal. Sí, creo que ese compromiso personal es ineludible, incluso Anne mencionaba mencionaba que no es solamente la votación, pero yo quiero rescatar en un año electoral, y con tan baja participación ciudadana en las elecciones, que hay un hecho fundamental, que es el compromiso, en definitiva, si bien no lo es todo, la gran ceremonia de la democracia son las elecciones. Es aquel momento en el que, como ciudadano voy a depositar mi mandato para que alguien ejerza mi representación en las instituciones de la democracia, y si tenemos tan bajo nivel de participación, y si para muchos mexicanos ese evento no tiene importancia, eso nos permite deducir cuál es la importancia de la democracia, al menos para esa porción de los mexicanos, y quiero rescatar a todos aquellos que realmente hacen de esto un culto y son demócratas y van y participan y emiten su voto, aún para perder, porque eso es la democracia, es saber que yo puedo ir y ejercer mi opción, elegir al que me gusta, y puede no ganar, y voy a tener que respetar a las mayorías que van a decidir quién es el que va a ejercer el poder, y después como ciudadano, si no ganó, o incluso si ganó, sobre todo diría yo, si ganó el que yo impulse, controlarlo, ayudar a controlar la gestión de gobierno, participando, ¿cómo? A través de organizaciones de la sociedad civil. Seguramente el ciudadano común, el ciudadano de a pie, no tiene la posibilidad de saber si el presupuesto está bien formulado, si las partidas de educación son las que corresponden, pero hay seguramente algún área, sea la de deportes, sea la de la vida social, la de la vida religiosa, algún aspecto en el que yo, como persona, como ciudadano, participo de un colectivo, de un grupo de personas, que saben qué hacer en algún campo de la vida en democracia. Y tenemos que ir por eso, tenemos que ir a exigir que eso que yo sé que se puede hacer mejor, se haga mejor. Que se escuche nuestra voz. En Brunoticias, acuñamos un par de frases para las elecciones, y quiero ver si ustedes, tanto Anne como tú, Jorge, las comparten con nosotros, decimos que quien renuncia a su obligación de votar pierde su derecho a quejarse. Entonces, por un lado. Y por otro, también decimos que, y eso es una exigencia a los ciudadanos, que o paramos de dejarnos, me digo como que seamos las víctimas, o dejamos de quejarnos. No sé cómo ustedes lo ven. Lo que queremos es que... Son tan buenas que me las cebo, te las robo. Por favor. Y por otro lado, tomando, haciendo reminiscencias a mis muy lejanas clases de ciencia política, recordaba a Robert Dahl que decía que la democracia es el gobierno de Los Ángeles, que los humanos le tiramos a la poliarquía, y que eso debe ser. El gobierno de muchos. Pero esos muchos tienen que ser personas comunes y corrientes, pero involucradas. Eso sí. ¿Me permites como dar un paso atrás hacia tus frases clave que nos mencionaste? Yo creo que sí son muy buenas, pero también creo que se pueden enfocar incluso antes del voto, ¿no? Porque en México tenemos un proceso electoral muy organizado con muchos pasos diferentes, y yo creo que el involucramiento de los ciudadanos ya empieza en esta temporada, ¿no? Ya empezó, ya estamos en eso. Ya podemos exigir a los candidatos en este momento, ya podemos hacer preguntas muy específicas, como quizá en el tema que nos guste lo más, o quizá en el ámbito que nos guste más, y para ya antes de tomar la decisión, pues voy a votar hoy o no, tener este compromiso y esta interacción con los candidatos, porque luego después sí voy a poder votar y voy a poder exigir cosas, y también voy a poder quejarme si los candidatos o los electos en este momento no cumplan con lo que prometieron. Entonces, perdón, que regresamos a eso, y, si tú quieres contestar sobre Dal. no, no, creo que además en lo que plantean está la riqueza. Hoy un ciudadano que no se informa, que no se compromete, está dejando de lado la democracia y claro que ahí está, si nos dejamos, estos son los resultados. Y es imprescindible, sobre todo en las situaciones de crisis, como la que tiene la democracia en general y la que tiene en particular el desarrollo democrático en Michoacán, que el ciudadano tome un rol activo y se comprometa, por ejemplo, y volvemos al IDDMX, ¿de qué me sirve el IDDMX? Si yo tuviera que votar en Michoacán, me pararía ante cada uno de los candidatos, buscaría cuáles son los indicadores en los que tiene peor situación en Michoacán y le preguntaría expresamente en cada foro, en cada tribuna, ¿qué piensa hacer para mejorar eso? Y si yo tuviera un panorama, no digo todos, los 50 indicadores, pero 5, 10 que yo considero relevantes para mejorar la situación de Michoacán, el desarrollo de Michoacán, la calidad de vida en Michoacán, yo ya con eso podría simplemente analizando analizando las plataformas partidarias, dialogando con los candidatos en las veces que se prestan a diálogos y a consultas, establecer claramente qué no quiero para Michoacán en las próximas elecciones y muy posiblemente pueda saber también qué quiero entre las opciones de oferta electoral que tengo. Entonces, estas herramientas que suenan tan etéreas, tan difíciles, en las que a veces hablamos difícil también los que trabajamos con esto, tienen esa utilidad práctica y permiten además que muchas organizaciones más especializadas en el caso de Michoacán sobre las cuestiones de agenda pública puedan promover estas discusiones objetivas con indicadores sobre la mesa porque este es el valor de la herramienta. Esta jibarización de la realidad, esta simplificación brutal de la realidad que significa un índice tiene la ventaja de poder volcar esto sobre una mesa y ponernos a debatir con esos indicadores comparables cómo se puede modificar la realidad. Si no, si yo hablo de toda la complejidad de la democracia y de lo que a mí me gustaría en general de la democracia vamos a tener seguramente diferencia de perfiles entre nosotros cuatro que estamos a la vuelta de esta mesa. Si logramos objetivar la discusión y decir bueno, vamos a discutir sobre esto y vamos a ver dónde queremos que esté Michoacán en cinco años, en diez años y en qué cosa nos tenemos que poner de acuerdo todos para que esto funcione de una manera diferente. Yo creo que sobre esa objetivación es donde está el valor de la herramienta, está el valor de la discusión y el valor de los aportes que cada uno puede hacer desde su propio ángulo. ¿Ann? Sí, ¿sobre cuál pregunta? Porque yo creo que ya hablamos sobre preguntas muy amplias. Jorge, en el caso del Delivered Mex, si ustedes fueran michoacanos y se aparece Bruno Aceves como supuesto candidato, ¿qué le exigirían a un candidato cinco cosas, tres cosas, las que ustedes gusten para mejorar este índice democrático en el Estado? Las mías serían muy simples y tienen que ver muy posiblemente no solamente con problemas de Michoacán, pero te preguntaría Bruno, ¿qué piensas hacer para tener ciudadanos comprometidos con la democracia en Michoacán? ¿qué procesos de construcción de ciudadanía tienes previstos para que de esta apatía pasemos a un sistema donde el compromiso ciudadano en Michoacán sea una virtud de la democracia local? Por otro lado, te preguntaría ¿qué planes concretos tienes para frenar el estado de violencia que termina afectando libertades, derechos, que termina logrando que el buen ciudadano se esconda en su casa y el espacio público sea propiedad de grupos violentos? También te preguntaría ¿qué piensas hacer para mejorar las instituciones de modo que haya mayor control público y mayor transparencia en las acciones de todos los órganos del estado, incluido la justicia que es tan necesaria para que aquellos que infringen la ley sean castigados? Porque si además de que hay delincuentes que están dispuestos a cualquier cosa, existe una justicia connivente que no se ocupa de castigarlos, ese es el peor de los males, es eso lo que espanta a los ciudadanos. Y finalmente, para no agregarte tantos problemas para que puedas competir, Bruno, en las próximas elecciones, te pediría que pongas un ojo en cómo redistribuir las oportunidades para que no haya tantos michoacanos en situación de pobreza o de exclusión con una tierra tan rica, con posibilidades de inversión, con posibilidades de crecimiento, porque creo que si me ayudaras como michoacano a resolver estos cuatro problemas básicos, yo creo que al final de tu mandato, Bruno, ya estaríamos en otras condiciones de discutir, de agregar además algunas otras cuestiones a esta agenda corta que te estoy proponiendo. Ok, sí, yo coincido con Jorge en eso completamente, porque si hablamos sobre michoacán, no hay manera que no hablemos sobre seguridad, ¿no? Y sobre esta cuestión, cómo solucionar el problema de seguridad para que los ciudadanos estén más tranquilos y puedan vivir y ejercer sus derechos y libertades como ciudadanos de Michoacán. Sin embargo, coincido con Jorge que no hay como mejor, una mejor situación de seguridad sin pensar en el problema de las instituciones y en cómo podemos crear instituciones mejores y yo también añadiría a lo que dijo Jorge más incluyentes, ¿no? Más inclusivos, porque si no solamente quiero como una institución ajena que no tiene ninguna relación con el ciudadano mismo y con las personas. Entonces, exigiría yo que yo como ciudadana, yo como persona en Michoacán también quiero participar en este proceso de crear mejores instituciones y instituciones más fuertes y yo creo que eso también es un reto muy grande que todavía tenemos que enfrentar en Michoacán. Si me permites, Bruno, te agregaría una condición además de preguntarte estas cosas que sería que para que tengas mi voto tengas diálogo con todo el resto del arco político, que seas capaz de construir estos cuatro objetivos en diálogo y en acuerdo con los diferentes porque los que somos iguales nos juntamos muy fácilmente. El asunto de la democracia, el negocio de la democracia es la diversidad y es precisamente el buen dirigente político aquel que puede identificar las cuestiones centrales de la democracia y construir consensos desde los diferentes y acuerdos mínimos no nos vamos a poner de acuerdo en todo pero sí acuerdos mínimos que no traben el desarrollo de proyectos de políticas de Estado que Michoacán necesita para avanzar. Ann Katrin Jorge Arias primera de la Fundación Conrad Alnauer segundo de Polilab muchísimas gracias por esta entrevista ahora sí que como decimos por acá en México la del estribo la democracia para estas elecciones está en peligro en México bajo muchos ataques que han recibido los organismos independientes y la amenaza que tiene la transparencia y sus instituciones en México y con eso yo quisiera despedirme y agradecerles muchísimo. Muchas gracias a ti Bruno Bueno sí está en peligro la democracia está en peligro sobre todo por estos déficits estructurales que arrastra y sobre todo por este fenómeno de la polarización que no es un fenómeno solamente de México es un fenómeno mundial que los políticos ante la diversidad de agendas están utilizándolo con mucha habilidad para que la sociedad simplifique la agenda y entonces los buenos son los que están con mi agenda y los malos son los que están en contra y entonces los que quedamos en el medio que tenemos una agenda un poco más diversa y somos posiblemente no tenemos o una voz tan fuerte o no nos gusta gritar tanto en democracia quedamos tapados y este creo que es el riesgo fundamental que está enfrentando la democracia pero el antídoto está el antídoto fundamental para ese proceso de polarización es llenar de ciudadanos mesurados de voces sanas la discusión política en democracia y dar la batalla dar la batalla por los acuerdos por ese camino del medio que significa la construcción de una democracia con valores de una democracia que se plantea objetivos concretos que no creen magias la mala noticia será que el 7 de junio los michoacanos no se van a despertar sea quien sea el gobernador con sus problemas democráticos resueltos esto no lo cambia un hombre lo cambian las sociedades obviamente fundamentalmente lo cambian los dirigentes tienen la responsabilidad principal pero la democracia la democracia la construimos todos y ese se creó el sentido de este llamado del estribo vos me hiciste la pregunta del estribo yo hago el llamado del estribo que es que participemos construyamos juntos una mejor democracia en Michoacán gracias Anne sí pues en eso sí coincido con Jorge al 100% y además todos sabemos que el proyecto del desarrollo democrático no es un proyecto de un año de dos años de tres años si es un proyecto mucho más allá yo creo que tenemos que superar estas brechas para seguir adelante a largo plazo y tenemos que exigir mejores políticos y mejores políticas para poder tener este desarrollo a largo plazo y yo creo que eso sí también necesita involucramiento de el involucramiento de todos y todas muchísimas gracias vamos a correr la salida ahorita me despido de ustedes en lo personal sigue a Brunoticias en sus redes sociales y suscríbete al canal en YouTube